¿Qué tendrán en común el desorden, el vodka y el 69? Año 1869. Soy HAL 9000, el ojo de la ciencia. No es mala intro, ¿no? Hemos querido homenajear la supercomputadora de la nave Discovery, que todo lo ve en la saga Odisea Espacial. Pero con la J más de aquí, ¿no? Como el jamón, cinco J, pues HAL 9000, conceptos de las ciencias. Vamos a ver contenidos de educación secundaria. Para el alumnado, pues repasar, afianzar y asociar ideas y pasarlo bien. Para los demás, pues recordar también. Porque, bueno, yo por poner un ejemplo, sé que la tabla periódica os molaba. Aquí hay mucho friki y si no mirad las respuestas del último vídeo, ¿a qué velocidad se mueven los electrones por un cable? Nadie se ha dejado llevar por el corazón y ha dicho, ¡a la velocidad de la luz! No, no, estáis muy enterados, van muy lentos, a un milímetro por segundo. Lentos y rápidos, pero seguro electrónicos con HAL 9000. ¡Gracias!